Señores, Honguito Gua sigue buscando líos. El intérprete urbano que se ha convertido en el protegido de Roche RD, conocido como Honguito Gua, sigue metiéndose en líos y problemas. Ahora con gente de su barrio. En un video difundido a través de Instagram, se observa a Honguito discutiendo en la calle con una señora con los pantalones en las rodillas y sin camisa. Este muchacho, que no se sabe si es un sonido... Ese es loco. Sí. Un delivery. Sí, sí, ahí sí. Muévelo. Vamos a ver lo que hace la boqueteado. Parece que le di un fuetazo y está agregado. Este muchacho. Independientemente toda una persona mayor es una mujer, o sea, para dotar. Pero su hijo me dio fuego, me dio una poco salga. Sí, pero acuérdate que esos son los barrios, Bajo Mundo. Yo pensaba que era hembra, sí. Este muchacho, Honguito Gua, que ha cogido una fama repentinamente, protegido por Roche. Muchacho que todavía yo entiendo que no está preparado, pues tengo los niveles. Está hecho todavía con el barrio en la cabeza. Yo pienso que debe manejarse mejor. Digo, ellos no se saben manejar. No se saben manejar. No se saben manejar. Ese es de balde. Porque no se sabe manejar el Roche y el jefe de... ¿Dónde va a parar él? En ningún lado. Le estamos pidiendo mucho a Honguito. Sí, sí, no. Estamos pidiendo mucho a Honguito. La oración es de la mamá que lo proteja. ¿Se entiende? Porque no... Es que tienen que hacer música. No pueden estar poniéndose la tarda más con chima y con sonido feo. Exacto. Deben ponerse a escribir, hacer canciones para que la gente... Que Honguito es enganchado. Honguito no entró de que hace música. Hay movimientos paralelos. Honguito es enganchado. Honguito lo pusieron después a 6 y a miles para darle el break. Pero que Honguito no es músico. Dice el títate. No, no. Enganchate ahí, ven. Guardocalle. Guárez Mate, le dicen. Era Guárez Mate. Sí. Parece que Roche un día aburrido. Vamos a ponerte a hacer este tema. Ya a miles aburrido. Porque Roche no está aburrido. Le gusta pegar los tigres de él. Guárez Mate, de ese corillo. Eso es popularmente hablando. Así que le dicen en Bajomundo. El Guárez Mate, Roche, es Honguito. Que lo que... Roche dice es rana y es brinca. Brinca. Claro, claro. Eso es así. Chau. ¡Gracias por ver!